Tranquilos con el tema del dengue, a veces los factores climáticos como que están ayudando un poco, pero el tema del control del brote, bueno ya ha pasado, pero continuamos realizando las actividades rutinarias de control, de seguimiento, el monitoreo que siempre se hace, se estila a hacer durante todo el año. Las actividades estamos en estos momentos realizándolas en todo lo que es la jurisdicción de Sechura, se están haciendo intervenciones en vigilancia entomológica en las localidades cercanas, tenemos por ejemplo Puerto Rico, Parachique, La Bocana, y a pesar de que el brote ya terminó su fase de pico, pero de todas maneras todavía encontramos algunos problemas que existen dentro de algunas localidades cercanas, y es por eso que no debemos bajar los brazos. Por ejemplo, de un rebrote allá en Parachique, en constante, ¿eso también se controla? Bueno, eso ha sido más o menos por el mes de mayo, pero en estos momentos ya está controlado, lo que sí te podría decir es que el vector continúa en Sechura, eso es la realidad, continúa, hemos encontrado vectores en la zona de Puerto Rico, en la zona de Parachique, de Bocana, en el mismo Sechura, el trabajo por ejemplo con lo que son las obitrampas, también, o sea, no significa que la cosa haya terminado, sino que se continúa con el control y el monitoreo, e inclusive la última semana pues hemos tenido una obitrampa positiva, o sea, el vector continúa con nosotros y es por eso que no debemos bajar los brazos. ¿Qué tendría que pasar, por ejemplo, para que se dé, digamos, un rebrote aquí en Sechura? Sabemos que el clima también está, apoya, porque en este clima se supone que ya el zancudo se extingue, puede decirse eso, ¿qué tendría que pasar para que haya un rebrote? Claro, mira, las condiciones como que ayudan un poco, pero el tema de un rebrote queda latente por varios elementos, tenemos por ejemplo la restricción del servicio de agua potable, el que las personas continúen con esa inconsciencia de tener de repente inservibles, o dejar destapados los recipientes, perdón, en descuidar lo que es el abate, no tenerlo dentro de sus recipientes, no prevenir en ese caso, ¿no? Todas las medidas preventivas, ¿por qué? Porque también tenemos la influencia de otros lugares, por ejemplo de Piura, en estos momentos, por ejemplo, hay brotes en el distrito en Castilla, en 26 de octubre, y las personas migran, ¿no? O sea, hay movimiento, hay desplazamiento de personas, y tranquilamente si hay vector, esta cosa puede otra vez explotar, ¿no? Entonces, por eso te digo que debemos poner un poquito más de empeño en las instituciones, en el momento en que fue el brote, bueno, todos nos unimos y gracias a ello, pues, estuvimos, lo pudimos controlar, pero cuando ya hay momentos de tranquilidad, como que ya cada institución se va por su lado, y el que tiene que estar ahí siempre tratando de controlar y monitorear todo el tema es el sector salud, ¿no? Entonces, por eso que hay que tomar un poquito de conciencia, pues, ¿no? ¿Hay, por ejemplo, campañas de fumigación? Han habido algunas campañas pequeñas, aisladas y focalizadas, que es en el tema, por ejemplo, cuando encontramos una obitrampa positiva, o cuando tenemos, por ejemplo, un caso confirmado en lo que es Sechura, o alguna zona, en donde solamente se hace la fumigación de las manzanas, este, que están adyacentes al lugar en donde se encuentra este caso, esas son las que están, Piura y toda la región Piura, es una zona ya endémica con dengue, tenemos el riesgo, pues, de que entren enfermedades, este, que las transmite el mismo vector, ¿no? Ya tenemos, este, por ejemplo, el Zika en Cajamarca, la chikungunya, y entonces no se debe bajar los brazos. Entonces, un poquito por ahí, como que para, este, que no se descuide por parte de las instituciones, la municipalidad, por su parte, tratar de que continúe ese apoyo, pues, que cuando la cosa está tranquila, a veces, como que hay cierta dejadez también, ¿no? Ingeniero, en cuanto al Zika, que estábamos viendo últimos reportajes en Piura, ya, al parecer, se habrían registrado algunos casos, ¿usted tiene algún conocimiento? ¿Qué probabilidad habría de que aquí en Sechura se presente un caso de Zika? Bien, lo que es el Zika, lo transmite el mismo vector, en ese tema, no hay que bajar los brazos, pero existe el riesgo por un tipo de canal endémico que existe entre lo que es la zona alta de Piura y Cajamarca, porque se están encontrando, me parece, más de 60 casos ya en Cajamarca, entonces, no hay que descuidar ese tema del canal, el riesgo que existe con este canal endémico, viendo que existe el vector acá en Piura, ¿no? O sea, si una persona que esté infectada, o una persona de Cajamarca, imagínate si viniera acá y viviera a Casechura, o sea, todas esas cosas hay que tomarlas con mucho cuidado, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para este caso? Por ejemplo, vemos esto, el caso preventivo del dengue, que es el abate, es el mismo vector que transmite el Zika, ¿cuál es el tratamiento en sí? ¿Qué diferencia el Zika con el dengue? Bien, en todo el tema, digamos, de quién genera esta enfermedad, es todo igual, o sea, es el mismo vector, es el Aedes aegypti, el que transmite esta enfermedad, las condiciones, todo lo que es el riesgo que existe para que se pueda transmitir la enfermedad es similar, son iguales, las enfermedades son diferentes por el tema del virus y todo esto, pero todos los factores predisponentes, todos los condicionantes, el vector, todo es igual, es el mismo vector y se maneja de igual manera, o sea, igualito hay que cuidar en los recipientes, el tapado, los inservibles, todo es igual, idéntico. Ingeniero, para la tranquilidad de la población, ¿qué tendría que manifestarle también para continuar? Ya usted lo ha manifestado, no hay dejarnos, no hay que aislarnos, el control continúa y eso depende también de la población. Claro, como siempre lo he mencionado, tener todas las precauciones y tomar todas las medidas preventivas del caso, la gente también debe entender de que ya porque la cosa está un poco más tranquila, no debe dejar de tener esos cuidados en casa, el tapado de los recipientes, tratar de eliminar todos los que son inservibles en sus viviendas, el cuidado del abate, tratar de no votarlo, que siga permaneciendo el abate en sus viviendas, las facilidades que nos brinden en las actividades, en las visitas domiciliarias, las casas cerradas, el tema de sechura que es muy importante, la ordenanza ya está vigente, pero hay cierta dejadez por parte de lo que es la municipalidad en el tema de la aplicación de esta norma, entonces lo que debemos cuidar es eso y las personas que tienen sus casas, de repente que solamente le hacen una visita eventual, tratar de que no permanezcan recipientes con agua en estas casas, o si es que tienen recipientes que estén herméticamente tapados.